Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Sí, la buena nueva es que el señor gobernador ha querido desarrollar y tener el propio aguardiente de los casanareños. Y pues nos ha puesto una tarea muy importante y la tarea era buscar una fórmula superior a los aguardientes que estén en el mercado y que podamos nosotros dar esa gran puesta, esa gran batalla para ser muy competitivos en el departamento, pues frente al aguardiente que viene y que se vende en el departamento de Casanare. Bueno, se hicieron más de cuatro catas diferentes. La última fue una cata comparativa, donde se trajeron todos los aguardientes del mercado y efectivamente ganó la fórmula nuestra. Eso es muy importante para contarles a ustedes, decirles que sí vamos a poder sacar un aguardiente que sea bastante competitivo, pero especialmente que nos ayude en esta dicotomía, valga la redundancia acá, que tomar aguardiente ayuda a la salud, pero efectivamente es primero para incrementar las finanzas del departamento y segundo para ayudar a todas las necesidades que tiene nuestra gente en el tema de salud y en el sector de la salud en el departamento de Casanare. ¿Qué haría tan especial este aguardiente de los demás? Bueno, en las catas diferentes que se hicieron, se valoraron a través de la encuesta varios puntos, el paso, el color, el sabor, la suavidad. Entonces, son varios puntos que efectivamente entre toda la encuesta que se hizo, vio de ganador por todos los lados a este aguardiente, superando al aguardiente que está en el mercado y que la gente dice que es excelente. ¿Quién más lo probó? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fueron distintas catas, fueron todas abiertas, se hicieron dos catas en los centros comerciales, una fue en el centro comercial El Alcarabán y el otro se hizo en el centro comercial Unicentro, otra cata se hizo en la plazoleta de la gobernación y otra cata que nosotros hicimos en la calle para que la gente indistintamente fuera probando. ¿Desde hace cuánto se viene desarrollando este proceso y cuándo se tendrá ya fijo un lanzamiento y la comunidad podrá probar de este gran producto? Bueno, desde el primer día que el señor gobernador asumió, decidió que ese era uno de sus retos también y que teníamos que ayudar a potencializar las finanzas del departamento, pero especialmente ayudar a algo que él siempre trabaja y ayuda y es el sector de la salud. A la fecha de hoy hemos venido siendo muy juiciosos con la gobernación de Boyacá, quien es la licorera que nos está ayudando a nosotros en este momento de donde desarrollamos una fórmula que va a ser del departamento de Casanare y ahorita sale a concurso lo que es el nombre, el eslogan y la marca. Ya después de tener el nombre, el eslogan y la marca, iremos a través del acompañamiento de la licorera de Boyacá a generar las diferentes licencias y permisos que necesitamos nosotros ante el INVIMA para poder empezar a emitir y a desarrollar aquí la primer botella de aguardiente en el departamento. ¿Ustedes han escuchado algunos nombres, algunos diseños? ¿Qué nos puede adelantar? No, no, todavía no hemos escuchado ni nombres de diseños. Queremos que sea la gente quien nos ayude realmente de su sentido, de su cultura, su apasionamiento, etcétera, y le encontraremos el nombre que realmente cuaje y le pegue a lo que es el aguardiente de los Casanareños. Contrapeso o competencia al aguardiente llanero, que también es bastante solicitado en esa región. Pues digamos que aquí hay otros aguardientes que están mucho más posicionados que el aguardiente llanero y lo más importante de acá es que nuestro aguardiente o nuestra fórmula superó esos que están posicionados aquí en el mercado. Esa es la buena nueva. En cuanto se inicia este proceso, ya la fórmula está 100% creada, ¿se le va a desarrollar algún cambio o algo así? Bueno, ya la fórmula está definida por todas las cartas que se dieron. Eso tiene una numeración, tiene una valoración y efectivamente en todas las distintas que se dieron, colocándola en distinto lugar, siempre salió a relucir en un porcentaje alto de nuestra fórmula. ¿Cuál ha sido la directriz del gobernador para con usted, profesor, que usted es referente en esta materia, que es todo lo que impulse la agroindustria y todos esos temas fundamentales para un progreso del departamento? Bueno, él tiene muy claro que lo que necesita el departamento de Casanare es desarrollarse a través de la industrialización, por eso su gran plan de desarrollo está inmerso en esos dos pilares, la industrialización y todo lo que tiene que ver con la acción social y la parte que pueda darle un buen servicio a todas las comunidades. Bajo esa temática, hoy podemos decir que si la industria del licor viene al departamento de Casanare, pues vamos a tener oportunidades de generación de empleo, vamos a tener oportunidades en los temas de comercialización y vamos a tener oportunidades también en la mejora de la salud de nuestros ciudadanos en el departamento. ¿Es por eso que hoy se está participando de esta feria Expo Orinoquia Agroindustrial para el mundo? No, a esta feria venimos porque creemos nosotros que obquiere el gobernador especialmente apoyar a todas las personas que quieran generar acción a través de los procesos de industrialización del departamento. Nosotros somos un departamento con una vocación agroindustrial, pecuaria y turística, lo venimos diciendo hace mucho rato y esta vitrina va a ser muy importante, va a necesitar y va a recibir también el apoyo no solamente de la gobernación, entiendo que de la alcaldía, de las universidades y tenemos que potencializar todas esas buenas ideas que tengan los privados para traer al departamento de Casanare y sacarlas adelante entre todos. ¿Cuál será su intervención? ¿Tendrá espacio allí para exponer eso? No, vengo a acompañarles, me hicieron o me llegó la invitación especial directamente de quien está enfrente de la feria, que es Nelson Orozco, pues vamos a venir a acompañarle, a darle esa parte de tranquilidad de que va a contar también con la institución que va a estar al tanto de lo que él quiera desarrollar y lo que nosotros podamos desde la gobernación para que sea un éxito esta feria, pues vamos a estar acompañándole.